Damas y caballeros sean todos muy bienvenidos gente a esto que se llama StarCraft 2 Así es, sean todos muy bienvenidos a otra partida profesional En esta ocasión les traigo Nightmare en contra de Solar Y vamos a ver como será esta situación Pero aquí tenemos nada más y nada menos que a Solar en la parte inferior del mapa jugando con el Surf de color azul Y en la parte de arriba tenemos nada más y nada menos que a Nightmare jugando con el Protoss de color rojo O en la parte superior del mapa, recuerden que ahora en el horario de la tarde De ahora en adelante les traigo partidas cortas y las partidas largas Gente, las series de StarCraft 2 se las traigo, damas y caballeros, en lo que es la noche Ahora, cabe destacar que el día de hoy, 16 de junio del Diamond 2022 Gente, me vacuné contra el COVID, gente, me puse la cuarta dosis Y con respecto a eso puede que, porque esto lo estoy grabando inmediatamente después de colocarme la vacuna Por lo tanto, puede que durante la tarde me den esos típicos efectos secundarios de la vacuna Y no pueda grabar videos, damas y caballeros, el día de hoy Y el video de la noche quede para mañana, gente De todas maneras, les cuento que vamos a iniciar con otro torneo que se llama el Brawlers Club Los que están desde el año pasado, se acordarán, gente, que esto también ocurrió el año pasado El Brawlers Club, gente, es un torneo muy, muy, muy bueno, gente, muy interesante El año pasado tuvo un formato distinto, que fue un formato al mejor de uno Lo cual fue una locura, gente, partida tras partida, tras partida, tras partida Gente al mejor de uno, daban pero lo mejor de ser jugadores para poder pasar Porque no pueden darse el lujo de andar perdiendo una partida Y después decir, ok, la siguiente la remonto, no, porque era el mejor de uno Entonces, ahora, cabe destacar que ya no va a ser el mejor de uno, gente Sino que va a ser el mejor de cinco el Brawlers Club Pero, bueno, ahí está, gente, ahí lo vamos a traer damas y caballeros Si es que no se los traigo a la noche, gente, si es que no hago ningún tipo de actividad a la noche Ya saben, gente, que va a ser mañana, que es por la vacuna, básicamente Ahora, otra cosa que les quería contar, aprovechando el early game Aprovechando damas y caballeros, que estamos al inicio de la partida Y que no hay mucha acción que relatar Aprovecho de decirles, damas y caballeros, que me sigan en Trovo, gente Voy a volver a los stream en Trovo dentro de muy poco Tengo pensado hacer stream de StarCraft tres veces a la semana Lunes, martes y miércoles Ustedes saben que mi horario anterior, gente, era bastante pesado Y hacía literalmente todos los días Pero eso llega a ser un poquito estresante, gente, de momentos Por lo tanto, prefiero tomármelo con un poquito más de calma, gente Y lo voy a hacer lunes, martes y miércoles, gente Lo de stream de StarCraft Puede que esta semana lo haga viernes, sábado, domingo, gente O viernes y sábado Dependiendo damas y caballeros Porque, claro, obviamente ya no hice lunes, martes y miércoles Entonces, síganme en Trovo, gente Aprieten las, ¿cómo se llaman estas? Las notificaciones Para que le avise cuando yo haga stream, gente Porque ya no voy a hacer stream a través de YouTube, gente Voy a tratar de no hacerlo O de hacerlo lo menos posible Porque los streams de YouTube interfieren mucho con lo que son los videos Y con el tema de las notificaciones también Entonces, si yo hago stream, gente Por ejemplo, si yo subo un video a las 3 Y hago stream a las 3 y media, gente Y después le notifica Después le subo un video a la noche Una de esas 3 cosas, gente Una de esas 3 No se las va a notificar Entonces Mejor mantener separado Completamente separado Lo que son los streams De los videos, gente Los demás días es posible que haga Brutward, gente Estamos jugando campañas de Brutward Estamos jugando Lo que es la campaña Con razas cambiadas, gente Estamos jugando la campaña Terran Pero con protos Lo cual yo encuentro que es bastante interesante Así que si lo quieren ver, gente No duden en seguirme a Trovo En Trovo, Donos y Caballeros El horario del stream es en la tarde Más o menos a la misma hora Que se sube este video Voy a estar haciendo stream Pero recuerden, gente A partir del lunes Lunes, martes y miércoles Si hago stream en estos días Gente, se ven que es un stream Ya sea de prueba O ya sea un poquito más relajado Pero los streams regular, gente Lunes, martes y miércoles Van a ser a partir de la próxima semana Así que Síganme, Damos y Caballeros en Trovo Link en la descripción Háganse una cuenta también Para que me des maná, gente El maná es como la monedita de Trovo Gente, con la cual uno puede Poner el stream en la página principal Y es completamente gratis Gente, se la dan con el tiempo O sea, si ustedes ven el stream Mientras más ven el stream, gente Más maná le dan Y con eso me la pueden dar Así que háganse una cuenta, gente Para seguirme Y eso Recuerden las notificaciones Muy importante Porque Trovo si avisa De los streams Así que nada Vamos a ver qué es lo que pasa A continuación, gente Estamos Nightmare en contra de Solar Protoss en contra de Zerg Tenemos por aquí Con Ciro Cropuscular De parte del jugador Nightmare Inmediatamente sacando Lo que es un segundo oráculo En contra de Zerg Al primero, de hecho, no le fue tan mal Queda mitad de HP Con dos kills Lo cual es bastante bueno, gente Siempre que sobreviva Uno de los De los oráculos, gente Es bastante bueno Bastante decente Le logran eliminar por ahí La batería de Scud Los salen, salen corriendo Solar llevándose Todo lo que se puede llevar, gente En cuanto a daño Una Delta y una batería de escudo La verdad es que estuvo bien decente No tengo idea Cómo habrá muerto, gente Ese Ese Overlord ¿Quién rayos fue el que lo mató? Probablemente este persecutor Que está por aquí, gente Y está tratando de meterse A escautear la base principal De Nightmare Ahora, ¿qué tenemos por aquí, gente? Tenemos doble portal Tenemos forja Y tenemos también Por la parte de arriba Vamos a ir caballero Nada más y nada menos Que uno por tal Cabe destacar, gente Que en estos próximos días De, ¿cómo se llama? De partidas sueltas Por así decirlo Les voy a traer bastantes partidas Del jugador giro Porque hay un jugador protos Que está dando muchísimo Que hablar, gente Está teniendo un estilo de juego Bastante poco ortodoxo Por así decirlo Y es justamente Lo que se necesita En estos momentos De incertidumbre En el meta actual Con protos, gente Ya que está nerfeado El tema de las mantarrillas Del vacío Y era como el meta Muy fuerte Básicamente en contra de todo En tiempos anteriores, gente Y ahora mismo El jugador giro Es el jugador Que está innovando bastante Con las billboards Gente haciendo cosas distintas Saliéndose de la norma Y eso es bastante bueno, gente Así que les voy a tratar De traer la mayor cantidad De partidas de giro Posible Así que atentos Que eso es lo que se viene También en el panorama Para lo que son Los próximos videos De YouTube Así que eso A ver qué tenemos Para qué, gente Porque se viene Solar Con absolutamente todo Con unos cuantos Arguellos Se viene hacia la parte De arriba Y nada Simplemente está Escauteando Tenemos los dos Ahora se vienen Cinco gates de camino Por parte del jugador Nightmare Ojo Que eso es bastante Cinco gates de camino Con el blink Puede empezar a mandarse Tranquilamente A través del mapa Pero ya Ahora No tiene robótica Según lo que estoy viendo En este momento El jugador Nightmare Por lo tanto Refuerzos No van a caer pronto Al campo de batalla Para nada Simplemente no tiene Cómo reforzar Gente con una Prima de transposición Y de todas maneras Ya están casi listos Lo que son todas las gates Gente Se crean tres Inmediatamente La última dos Está en la parte de arriba El blink Está completamente listo Y va a ser un timing push Probablemente con el mauno De ataque Empieza a corretear Por aquí algunos Cuantos Arlen Se viene la cuarta base Por parte de Solar Y tiene también Ya unas jugarachas Completamente listas Por aquí Gente El jugador Y se empieza a congregar El jugador Pro 2 Listo y después Tampoco puede tener Tampoco tiene detección Gente O sea tiene detección En forma de lo que es La revelación Por aquí Con los oráculos Y todo eso Pero no tiene observer Se viene la carga De los celos Del mauno de ataque Todavía le falta Su buen Damos y caeros Para poder estar listo Pero tiene una cantidad Enorme De gates Gente Ya están todas Completamente listas Se ponen a sacar Una cuarta base Y la cuarta base Gente Es momento Ya de empezar A movilizarse A través del mapa Blinca hacia atrás Por parte del jugador Nightmare De momento Parece que no pierde Mucho Gente Ha perdido Un solo Persecutor En toda la partida Y ha logrado Llevarse una buena Cantidad de Sarlings Pero claro Al enjambre Poco le importa Perder unidades Poca gente Son las batallas A gran escala Gente La que aprovecha Más el enjambre Y por aquí Empieza a eliminar Unas cuantas Sarlings Una cucaracha Por aquí Que se muere La revelación Que cae justo encima De un tumor De talo Y Blinca hacia afuera Nuevamente Por parte del jugador Nightmare Mientras sigue tomando La cuarta base Sigue con celos Por aquí Intentando corretear A los Sarlings Todavía no tiene carga Gente Pierde un persecutor Por ahí Ahora Si viene algún tipo De transición Por parte de Solar Está sacando el mauno De ataque a melee Cabe destacar gente No tiene el ataque Damos y caberos A distancia Ni nada Gente Está simplemente ahí A melee Todo bien tranquilito Todo bien normal Así que nada Hay que preocuparse Por parte del jugador Solar De hecho Lo cual es bien raro Gente Está sacando Bueno Gancho centrífugo Ahí está Gancho centrífugo A lo mejor esto es para poder Añadir ese mauno De ataque A los Bailings También Y bueno A la enorme cantidad De Sarlings que tiene Los celos se quedan atrapados En la parte de atrás Gente Eso Uy Bastante malo que ocurra Se muere la depta Una de las que quedaba Gente Desde el inicio de la partida Y se viene otro oráculo Más Lo cual es bien interesante Por parte de Nightman Gente Un oráculo A estos minutos De la partida Es Bien rarito Gente Bien 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 rarito La cosa es que se vienen Para acá No sé siquiera Es una gran cantidad De celos Y creo que alcanzan A escuchar a los Sarlings Solar intenta sacarlos De ahí inmediatamente Uno queda completamente Despedazado Otro también Y por aquí Empiezan a caer Las revelaciones Encima del ejército Principal de Solar Llega una gran cantidad Gente Una tormenta de celos Con carga Y destruyen Una de las bases Damos siquiera De la jugadora Solar Nada mal Gente Destruyen por aquí Damos siquiera Unos cuantos obreros Vale perfecto Nada mal Y nada Se vienen por aquí Una muy buena cantidad De celos Por parte de Solar Gente Siguen movilizándose Siguen intentando La verdad es que Está aprovechando muy bien Los cuellos de botella Nightman Gente Acá está peleando Toda la partida Gente En este preciso Preciso Gente Cuellos de botella Está peleando toda la partida Y claramente A Solar No le conviene Mandarse para allá Porque va a ser Muy poco eficiente Su army En ese mismo lugar Saca unos cuantos Zerlings A lo mejor Para colocarlo En una parte Más amplia Donde pueda quizás Rodear al ejército Del rival Por atrás E impedirle Que siga Quiteando gente Y aprovechando El cuello de botella Ahora Nightmare No ha recibido Daño económico Tiene una buena Cantidad de base Gente Muy sólida Y tiene una buena Cantidad de gates También Gente Una muy buena Producción En estos momentos Vamos a ver Si es quien le sirve Ahora mismo Para poder ya Plantearse Una Una presión Más Sólida Gente En contra Del jugador Zerg Porque la verdad Es que de momento No está haciendo mucho Tiene ejército Por acá Tiene otro ejército Por acá Otro por acá Tiene ejército Por bastantes partes Y esto por lo general No se ve con protos Gente La idiosincrasia Protos Por así decirlo Es tener un solo Mega ejército Y mandarse A través del mapa Gente Ejército contra ejército Y ganar la partida Pero hacer varios ejércitos Es como más Terran ¿Cierto? Y el giro que por acá Casi una cantidad enorme De bailing Gente Y ese más uno De ataque Y el más dos Ahora Vamos a ver Va a destrozar Una gran cantidad De sondas Gente Pero tanto Está peleando por aquí Con todo lo que tiene El jugador Nightmare Se tira con muchísimo 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 Logra eliminar Por aquí Lo que es La madriguera De cucarachas Se tienen 38 Sarlins De camino Gente 16 Trabajadores Se mueren En total Se le mueren Sí 16 trabajadores No más que eso Gente Logra hacerse De los bailings Y tenemos por aquí También La base principal Celots Por todas partes Gente Pero aquí Otro grupo De persecutores Que podría estar Hostigando esta base De por acá La verdad Que tiene ejércitos Por todas partes Solar Esta base La tiene defendida Con unos cuantos Celots Logró deshacerse De la principal Creo que no le funcionó Muy bien a Nightmare Gente Sobre todo porque Tuvo que defenderse De esos bailings Y no pudo prestar Atención al micro De su ejército Ahora Llega por aquí Con una buena cantidad De persecutores Gente Logra eliminar Uy Iba a decir Yo logro eliminar Una queen Pero no lo logra Gente Blinca hacia afuera Se va de ahí Y prende inmediatamente El rayo purificador Lo que es el oráculo Y simplemente Tiene que salir Gente Hay mucha queen Hay mucho ejército Por parte del jugador Serg Nightmare Perdió una buena cantidad De sonda Pero no es nada De lo que preocuparse Diría yo 1, 2, 3, 4, 5 Tiene 5 5 nexos Gente 5 nexos ¿Qué significa eso? Que puede producir 5 sondas a la vez Lo cual significa Que se va a demorar 3 turnos de sonda En reponer las 16 Que perdió O 4 Si tenemos en cuenta una Pero si lo reducimos A 15 Son 3 Sondas básicamente Lo que se llamara En sacar 3 sondas Ya repone las 15 Que perdió Ahora se viene Rotación de parte De Nightmare Gente Claramente lo está viendo Solar Tiene misión Gracias a los tumores De Talos Rotación hacia la parte De arriba Nuevamente Un rombe gigantesco De Veilings Por parte del jugador Solar Nightmare No tiene ni la más Mínima defensa Por acá No tiene ni pilones No tiene ni cañones De fotones No tiene batería De escudo No tiene nada Para defender Esta cantidad gigantesca De Veilings Que se le viene Al mismo tiempo Tiene por aquí Un vigía supremo El cual debería morir Gente creo yo No es muy Inteligente Dejar un vigía supremo Por ahí en la base principal Sobre todo Porque te puede caer Con un Naidos Chocan por aquí Unos cuantos Celoths Y los Celoths Logran interceptar En contra Bueno Los Veilings Gente Wow Se mueren Nueve Trabajadores Se vienen a esta otra base Donde tampoco Tienen mucha defensa Y estos Veilings Ya tienen el MapDot De ataque Por lo tanto Un solo Veilings Puede destruir sondas Mínica hacia adelante Y Pum Diecisiete Sondas muertas Damas y caballeros Eso es bastante Solar La verdad es que Se lo está bailando Como quiera En este momento A Nightmare Ya la diferencia Es de cincuenta De supply Y ahora mismo Gente Nightmare Va a tener que hacer Si quiere hacer algo Gente tiene que hacerlo Pronto Si tiene alguna idea Tiene que tenerla pronto Gente Llega muy tarde De lo que es el Prima de Transposición Por una parte Pero por otra parte No va a ser tan contestado El Prima de Transposición Uy llega una cantidad enorme De Sarling Gente Y ahí tiene que aprovechar Nuevamente El cuello de botella Que ha aprovechado Toda la partida Este también Pero no lo logra aprovechar Gente Llegan por aquí Oráculos Los Oráculos Matan increíblemente rápido Así que nada Simplemente se va de ahí Con sus Sergenos Gente El jugador Uy ojito Que pilla por aquí Las Queens Muy mal posicionadas Gente Se muere una Se muere la siguiente Damas y caballeros Se muere la siguiente También Al muy tiempo Por la parte de arriba Otro Run by the Veilings Gigantesco El Run by the Veilings Damas y caballeros Por parte del jugador Solar Y aquí vienen los Alcontes Para poder interceptar Los 59 trabajadores A 72 Si ahora ya está empezando A hablar gente Uno tras otro Tras otro Los Run by the Veilings Duelen gente Y duelen Muchísimo además Podrán matarle por ahí Un par de De persecutores Y se recupera Nightmare La diferencia de Suprise Sigue siendo bastante grande Y bastante inclinada A favor de Solar Hay mucho Serling Cabe destacar Hay 117 Serling Se viene la coraza Gente Para lo que son Los Ultraliscos Han muerto 218 En 13 minutos de partida Rompa y hace la parte de arriba De parte del jugador Solar Y mientras tanto Gente Lo que son Los Arcontes Destruyéndolo todo Damas y caballeros Destruyéndolo 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 todo Me gusta esa animación Gente Como quedan Partiditos como Sushi Lo que son los Los Sarlings Uy hay mucho oráculo Ojo El problema es que se quedaron sin energía Y ahora no pueden atacar Pero ojo Los oráculos Los oráculos pegan Y 5 oráculos Me imagino que tienen que drenar El HP de los bichos Pero de una manera increíble Ahora Por una parte Está bien eso Pero por otra parte No tenemos Nada de Disruptor ¿Cierto? Sacamos bastante tarde Con Nightmare Lo que es el complejo de robótica Y no tiene disruptor Gente No tiene nada China Rompa y por acá De celos con carga A ver si es que puede hacer algo Lo van a interceptar De una manera increíble Mientras rabia Gente Al punto que ya tiene que Simplemente salir Y no alcanzo a matar Ni un solo trabajador Con el daño que tiene Y eso es que tiene El más 3 de ataque Cabe destacar Los Bainese Van a conectar en contra De los celos Gente Para evitar que le logren Romper el arbario Lo dejan bastante tocado El arbario Pero el resto del ejército Principal de Nightmare Se viene por aquí Solar también rota Hacia la parte superior De la derecha De la pantalla Gente Con lo que es su ejército Tiene ultralijos también Así que Nightmare Solamente tiene que salir de ahí Se vienen otras 2 gates Y empieza a Sacar inmortales Al minuto 14 Bastante tarde La partida Y por aquí se viene el engage Y estamos así caeros El engage Que estábamos esperando Gente El engage Llevan por aquí Los Arlings Tienen adreno Claro que si lo tienen Gente Tienen el más 2 Más 2 En estos momentos El más 3 de hecho Gente Tienen el más 3 de ataque Y vamos a ver que tal Porque de momento están destrozando Y destruyendo Persecutores Como si no fueran Absolutamente nada Destruyeron por aquí Esta base también Y puro persecutor Gente Con una sobrecarga No es suficiente Ni por si acaso Viles corrosivas Empiezan a caer por todas partes Y el ultralisco Que sigue con vida Y empieza a destruir sondas Como si no fueran nada Gente Literalmente Como si no fueran Nada Las sondas Wow Que tremendo Vamos a ver Miren como destruyen Y destruyen Y destruyen Y destruyen Todo Nightmare 90 De su play Gente en contra de 190 De solar Por parte de solar Gente Ya no le queda Mucho más que hacer Solar lo ha sobrepasado De una manera Bastante brutal Gente Y creo que ya solamente Queda decir las palabras Mágicas Porque no hay más que hacer GG Dice el jugador Nightmare Y es victoria Para solar 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 ¿Quién gana Damos y caballeros Esta partida En contra de Nightmare Y muy bien gente Eso ha sido todo Por este video Espero que lo hayan disfrutado Muchas gracias a todos Por ver Recuerden gente Seguirme en Trovo Link en la descripción Gente Y sobre todo Activen las notificaciones Para que le avise Cuando estoy Haciendo stream Por lo general En las tardes Así que eso Se me cuidan Damos y caballeros Adiós Gracias